Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fremi Llegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, vamos a ver ahora el acuario marino de nuestro amigo Cristóbal Ramírez. Ya vemos uno de agua dulce, ahora vamos a ver el marino. Este está muy curioso, muy curioso porque él tiene algunos corales, pero él no les pone luz. Él usa la luz de la ventana, la luz del sol, y con eso ha mantenido seis meses este acuario. Vamos a verlo, yo creo que sí me debe de mejorar la iluminación para tener más corales, o los corales mejores condiciones. Pero hay algunos ahí, como este plumero que está ahí, que no necesitaría iluminación, podría estar perfectamente. Pero tiene hasta anémonas, vamos a ver qué nos platica. Hola Doc, ¿cómo está? Le mando un saludo y un saludo a los demás compañeros. Aquí le mando este otro video, esta es otra pecera que tengo, es una pecera marina. Ya tengo alrededor de seis meses con ella. Anteriormente, antes de tener esta pecera, había preguntado en los lugares donde venden peces, en acuarios y eso. Aquí donde yo vivo, preguntando qué se ocupaba para tener una pecera marina, ya que me llamaba la atención, tener una. Este, y como todo, ¿no? Como en muchos lugares. Principalmente que ocupas tener dinero, que ocupas de mucho equipo, Y, pues, de paciencia, ¿no? Bueno, se imagino que en todos, pero principalmente que se ocupa mucho equipo y meterle dinero para poder obtener, o poder tener una pecera marina. Así es que, me topé con sus videos en YouTube, empecé a verlos. Y, después de eso, pues, me animé. Me animé a tener esta pecera. Y, este es el resultado, Doc. Y, ahorita, le muestro lo que tiene esta pecera marina. Como les decía, son 135 litros de filtración. Yo manejo lo que viene siendo ese filtro de cascada. Es un AquaClean 75. Anteriormente tenía funcionando ese filtro de allá. Ese es Uni. Pero, me funcionó mejor este de acá. Más potente. La parte de adentro del filtro, yo solamente lo tengo con pura esponja. Desde así, lo fui manejando. A ver si se puede observar. Creo que se va un poco oscuro. Pero, solamente tengo esponja. Tengo con su calentador. Es un calentador de 200 watts. Ahorita, la temperatura yo la tengo a 25 grados. Y, me ha funcionado hasta ahorita muy bien. En estos seis meses que tengo con la pecera. Solamente le echo dos cambios de agua, nada más. Y, como al principio, como todo, se me llenó de alga la pecera. Se la estuve limpiando paulatinamente. Hasta que llegue a un punto en el que, ya me salió muy poca. Todavía me sigue saliendo, pero, su limpieza de vidrio y hasta ahí todo bien. Ahorita les muestro. Esta piedra que tengo aquí fue con la que inicié. Posteriormente ya me fui haciendo de las demás que están allá de aquel lado. Pero recién inicié con esta. Y, primero le metí peces. Inicié con esos dos payasitos. Ya después me fui por ese cardenal pijama. Después me fui con esa, Pseudocromis. No lo sabía hasta que la otra vez escuché. Bueno, no escuché, sino que hay en su grupo. Ví que mencionó que son agresivos. Afortunadamente, pues, compré uno nada más. Y hasta la fecha no ha sido nada agresivo con los demás peces. Ha estado muy tranquilo. Él ya se agarró su territorio. Lo que venía siendo, pues, principalmente la parte de abajo. Ya que los payasitos andan más en la parte de arriba. Y este lado de acá, pues, es más territorio de él, se podrá decir. Por eso es que no he tenido problemas con él. En la parte de allá también tengo un gobio, también tengo un gobio flama. Solo que ese amiguito se esconde muy bien. Están las piedras de allá atrás. Hace ratito por ahí andaba, pero se escondió. Se esconde muy bien. De corales, tengo esos. No me los sé, Dog. Ahí usted me ayuda con el nombre. Son los más comunes. Que vendría siendo esa anemo, una burbuja. Que está ahí. Ese plumero que se ve de aquel lado. Y ese árbol de Kenia. Que se ve ahí. Y ese amiguito que se ve ahí también. Ese de atrás. Y estos de aquí. Son hasta ahorita los corales que he metido nada más. En la parte de atrás, se me olvidaba. Tengo otra anemo, una burbuja. Solo que esa se colocó del otro lado. Porque. Como me ven. Mi pecera la tengo en un ventanal. Yo utilizo más la luz del sol. Para que les dé a mis corales. Y hasta ahorita me ha funcionado muy bien. Sí, he tenido. Bajas en cuestión de. De corales. Una. A pesar de que. Las anemo, las burbujas son. Un poco fáciles de tener. Se podrá decir. Pero si una vez. Una si se me llegó a morir. No se adaptó. Pero esta de aquí. Se ve muy bien. Aquel coral. Esos. Puede que también. No se me estén dando. Se ven un poco palidones. Están abiertos y todo. Pero puede que. No se me esté dando. No sé. Usted. Me dirá. Si se están muriendo. Ya que como yo. No acostumbro a usar la lámpara. Solo ahorita la prendí. Para que. Se viera un poco. Tengo esas. Aeptasias. También estuve viendo un video de usted. De la plaga que son. Afortunadamente. Nada más tengo esas dos. Están. Están en esa pequeña piedra. Ahorita no de. He optado. Pues por sacarla. Ya que solamente son dos. Y hasta ahorita. Hasta ahí se han mantenido. Si veo que empiezan a crecer más. Creo que sí tendré que sacar la piedra. Y deshacerme de ellas. Y este es el resto. Así es que esta es. Mi pecera marina. Como les decía. Ya seis meses con ella. Afortunadamente. No he tenido ninguna baja. En cuestión de peces. Espero les guste. Y compañeros. Aquellos que. Estén en proceso. O quieran una pecera marina. Adelantes. No es muy complicado tener. No se ocupa. Mucho dinero. Como dicen. Aquí está la prueba. Y muchas gracias. Doc. Por sus. Consejos. Y aquí está el resultado. Excelente. Se ve padrísimo el acuario. Pues bueno. Vamos a seguir su evolución. Y vamos a ver. Si podemos iluminarlo mejor. Bye. Bye.